Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Vuelve a mi En el próximo capítulo veremos que El amor entre Nuria y Santiago crece cada día más dentro de la serie Es así que Santiago para ganarse por completo el amor de Nuria Le hace un hermoso detalle y la termina sorprendiendo Es así que Santiago con los ojos vendados lleva a Nuria a solas Y después que está vendada le pregunta lista Nuria le responde que sí Y en ese momento Santiago le quita la venda de los ojos Luego Nuria al darse cuenta del hermoso detalle que Santiago le hizo para ella Nuria muy contenta le dice a Santiago Nunca nadie me había hecho algo así Es así que después que Nuria y Santiago pasan un gran momento a solas Santiago y Nuria al fin se terminan dando su primer beso dentro de la serie Por otro lado Liana cuando está con su amiga Su amiga le dice Santiago no quiere nada contigo Es así que Liana muy furiosa se va en busca de Santiago Luego le pregunta a una trabajadora de la empresa si no ha visto a Santiago Si está aquí Luego en ese momento Liana se da cuenta de que Santiago está coqueteando con Nuria Y que piensan ustedes hasta dónde llegarán los celos de Liana Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima